En Oaxaca, la depresión en los jóvenes es un fenómeno social que ha ido en incremento. Como prueba de ello, son los 16 suicidios registrados en lo que va de este año. Tres de ellos fueron intentos fallidos. En los suicidios, donde lamentablemente sí ha habido un incremento este año. En años anteriores se consideraban únicamente las etapas de fin de año y medio año como las de mayor incidencia. En lo que va desde 2018, lamentablemente desde enero, los suicidios han sido constantes mes tras mes. Y bueno, esto denota que también hay un problema ahí con índice social y que la autoridad tendría que atenderlo, considerando que la mayoría de personas que deciden esta situación son jóvenes, son personas muy jóvenes, oscilan entre los 18 y los 28 años de edad. Esta cifra es alarmante. Comparada con los más de 20 suicidios de todo el 2017, contrasta con los registros de este año. Según el informe del coordinador local de socorros de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Oaxaca, Moisés Santiago Robles. Hasta el momento tenemos 16 personas que han tomado esta puerta falsa, de las cuales 13 la han logrado. Tres han sido atendidas y llevadas con vida en un hospital. Y bueno, es un número considerable ya en relación a otros años. El especialista en rescate de vidas explicó que la mayoría de estos incidentes se dan más en los jóvenes, quienes muchas veces se encuentran en una situación de vulnerabilidad por diferentes factores. Pero esta situación, dijo, es competencia de otras instancias. Además, la temporada donde más ocurren este tipo de incidentes es en la Semana Santa y a finales del año, que es cuando la gente tiene más días de vacaciones. De 2017 ahorita no tengo los números a la mano, pasó de 20. Eso sí, pasó de 20. Entonces sí, ya es una cantidad considerable, considerando que ya estamos a un poco más de la mitad de lo que fue nada más el 2017. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deino Sánchez. ¡Suscríbete al canal!